Producción es 100% Caracas, lo máximo, DJ Joan Sé que es muy raro, que como a mi también a usted se le haya dado Por confesarme, que no recuerda ni tampoco sabe donde Antes nos hemos encontrado Que a su pasado me le parezco y al presente demasiado Que no comprende, porque le agrada que le diga que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena, logro también enamorarse de mi vida Que no es su culpa ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Aunque sabemos Que no está bien pero es peor si lo callamos Y yo no puedo Y yo no puedo Ni usted tampoco separarse de mi lado Que aunque juro en el altar amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez El conocerte ha alterado todos mis sentidos Siento de nuevo un palpitar que despierta nuevamente Los suspiros y los deseos De comenzar el gran romance Con la bella dama que ha venido a darme Sus ganas de amar siempre al mirarle Suelo detallarla Suelo detallarla, su tierno tallaje Sus labios besar siempre al mirarle Suelo detallarla, su tierno tallaje Sus labios besar en un paraje deshojado Lleno de ilusión y pétalos rosados Los lloviznando sobre los dos Te daré mi vida, te daré mi alma Hasta donde alcance Te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma serás mi adorada Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma serás mi adorada En cada rinconcito del corazón Siento tenerte, te juro que eres tú Mi única ilusión, tenlo presente Y te daré mi vida, te daré mi alma Hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma serás mi adorada Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona el derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Que al que el mundo se acabara Tú serías mi vida, pero no estás corazón Si vieras como esto O supieras que mi alma no me pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre que estoy loco por tu amor Y siempre que respiro veo tus ojos Siento morirme solo al recordarlo Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Desde el destino, mi mundo y su suerte Y volveré a sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Te canto el alma de esta vez tu santo Y aquí en mi pecho no te ven más penas Si tú estuvieras, si tú estuvieras Y tú salverte seré bienvenidos DJ Joan Me dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre no lo logré Si tú estuvieras con él Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besé Y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor ya lo mataste Y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más A ti yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besé Y no te besé igual Te sorprenderás Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar El cielo se me ha ido de la vida Pues no te quedan más razones Para amarme El lado izquierdo de mi cama Está vacío Y al otro lado tu foto Insiste en hablarme Me dices que en las noches Siento frío Que lo peor de todo Es que aún duermes conmigo Que te da miedo Que me siga acostumbrando Maldita sea Si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien Y te puedes marchar Te agradezco el tiempo Que estuviste aquí Te juro que nunca Te voy a olvidar Y te regalo mi fe Si la necesitas Para caminar Y llegar a un mundo Donde yo no esté O por si algún día Quieres regresar Mientras te alejas Más te siento Y tu retrato Me duele en las manos Mientras te pierdo Más te pienso Y tu silueta Y tu silueta Se pierde en el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti Aunque sé bien sin ti No soy feliz No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti No soy feliz Mientras te pierdo Más te siento Y tu silueta Se pierde en el viento Mientras te pierdo Más te pienso Y tu silueta Se pierde en el viento Y tu silueta Más te preocupes por mí El papá de los helados DJ Joan Decías Que era toda tu alegría Que por mí dabas tu vida Y ahora te marchas de mí Diciendo Que el tiempo Lo borró todo Y ya ves En mi caso Ha sucedido al revés Y ahora siento Que te quiero más Mucho más No entiendo No sé cómo a mí Me pudo pasar Sé muy bien Que el amor puede acabar Es la ley de la vida Y lo debo aceptar Y no seré feliz Lo sé Si tú no me quieres Moriré Se va con tu adiós Esta ilusión Derrumbas mi castillo De amor Hoy la vida Te ha puesto Contra mí Por cosas Que no son realidad Por eso es que Te quieres marchar Te arrepentirás Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que te di Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que te di Olvídate de mí Pero no te olvides De mí Olvídate de todo Pero no te olvides De mí Yo sé que te vas Tienes que marchar Tienes que marchar Y no sé Mi amor Si volverás Y perdóname Si estoy llorando Es que te siento Mi soledad Se entristece mi vida Porque eres Mi felicidad Piensame Piensame Donde tú estés Piensame Yo soy tu amor Pasarán los días Y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz Mi amor Solo se ama Una vez Y hoy me doy cuenta Que es cierto Si no he podido Olvidarte Pensé que el tiempo Sería Quien calmará Mi dolor Pero pasan Días tras días Y a veces Lloró tu amor No creas que estoy Resentido Porque hace tiempo No hablamos Es que no puedo Ser tu amigo Si te quiero Demasiado Quisiera ser Como tú Tan indiferente Que nada te importa Porque nada Sabes del amor Quisiera ser Como tú Decir no te quiero Que no me interesas Pero no me deja El corazón Como extraño Tus miradas Esas que me ilusionaron Como extraño Tu sonrisa Déjame estar Déjame estar a tu lado Sabes Tien que eres Mi vida Donde voy Siempre te pienso Y en mi rostro Habrá alegría El día que me des Tus besos Quisiera ser Como tú Tan indiferente Que nada te importa Porque nada Sabes del amor Quisiera ser Como tú Decir no te quiero Que no me interesas Pero no me deja El corazón Te amaré Sobre todo lo que existe Aquí en la tierra Te amaré Si tengo que dar la vida Por tenerte Yo lo haré No me importa Que tan negro Y tan juzgado Haya sido tu pasado Lucharé Contra vientos Y mareas Por tu amor Yo lucharé Aunque el mundo Me denigre De quien soy Yo así lo haré Porque sé que en el fondo De esta ilusión Tú también me estás Amando Te amaré Si el corazón Me pide que lo debo hacer Pongo en ti mis esperanzas Sé que en ti debo confiar Esto que ahora por ti siento Hace más grande mi vivir Y por cada día que paso Voy a amarte más y más Porque en ti todo es distinto Es sentir que con un beso Me le vas al infinito Es correr bajo la lluvia Porque allí me esperas tú Para brindarme tu dulzura Es sentir que te amo a gritos Y aunque el mundo así no quiera Siempre voy a estar contigo Conocerte ha sido lindo Y ojalá que nuestro amor Nunca se le acerque al olvido Porque en mí siempre habrá un motivo Para expresarte lo que siento Aquí en el alma a mí te quiero Que darán prueba lo que digo De ti yo espero la nobleza Lo más bello que en ti he encontrado Que no reniegues mi pobreza Que es lo único que me ha quedado Ya que en ti todo es distinto Hoy quiero hablarte por favor Escúchame Sin ti en verdad se siente sola la ciudad Me duele ver que ya no estás Mientras te amo más y más Fui tan estúpido engañándote lo sé Pues soy consciente de que nunca encontraré Una persona como tú Pero por Dios perdóname Vine a decirte que te amo Vine a decirte que lo siento Vine a decirte que en tus manos Está la llave de mi cielo Vine a decirte que te extraño Y que te pienso en mi silencio Vine a pedir perdón llorando Porque sin ti me estoy muriendo Porque sin ti me estoy muriendo Vine a jurarte que no vuelvo A disfrazarme de inocencia Y de rodillas que perdones Mis ofensas Vine a decirte que te amo Vine a decirte que lo siento Vine a decirte que en tus manos Está la llave de mi cielo Está la llave de mi cielo Vine a decirte que te extraño Y que te pienso en mi silencio Vine a pedir perdón llorando Porque sin ti me estoy muriendo Camino por las calles solitario Tengo frío y llueve fuerte sin cesar Estoy triste, tu ausencia me hace daño Es mi vida solo un llanto y nada más Se gastaron tus palabras y mis sueños Mi futuro es tan incierto, es la realidad Se marcharon tus besos, tu sonrisa Hoy muriendo mi alma no quiere volar Tristeza Tristeza Dile que aún la espero Que le tengo abrazos nuevos Porque oscuro es mi sendero Tristeza Por su amor me estoy muriendo Se está apagando mi fuego Hoy no soplan vientos nuevos Necesito de tu aliento Necesito de tu aliento Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y traigarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestida de novia tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca te vio llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Me iré corriendo sufrí en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos J.J. Joan Sé que embargas mis sueños, mis ilusiones, mis alegrías También sé que no hay madrugada Que no seas tú el deseo de mi vida Dame ya toda tu fantasía O olvidar de aquella noche el odio que sentía Mira bien que iluminas mi vida Y no resisto ya más penas que me hagan heridas Sin ti no sé qué hacer Sin tus besos Si contigo quiero hacer otro universo Amor te extraño tanto que no sé qué me duele Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Vivir así sin ti mejor no tengo vida Vivir así sin ti prefiero morirme Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Que nunca me conociste eso es mentira Siendo que haces el pasado de mi vida Cuando pronuncian mi nombre te da rabo Y si paso por tu lado ni me miras Que desconoces mi nombre eso es mentira Dices que yo no hago parte de los tuyos No te culpo porque desciendes de Judas Que con un beso entrego a nuestro Señor Me di cuenta que perduro en tus recuerdos Y que el tiempo más te ayuda a recordar Así trates de olvidar es imposible Si me quieres porque lo vas a negar Fui tu esclavo y ahora aquí el malo soy yo Desde me si así dices no me conoces Cuando todo el mundo sabe la verdad Que lloras cuando alguien pronuncia mi nombre Ya no lo niegues más No por Dios quien te lo va a creer Dime quien como vas a olvidar Sin pensar que quedo a la deriva Si te vas ya no lo niegues más No por Dios quien te lo va a creer Dime quien como vas a olvidar Sin pensar que quedo a la deriva Si te vas Quisiera verte expresar mi amor Y en un beso brindarte el corazón Me pongo triste al no escuchar tu voz Será tu rostro lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas todavía no me hallo Ay que será de mi A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti y tu pelo me dominan Sin ti no hay noche Sin ti no hay noche no hay odia Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti para amarte Como quisiera devolver el tiempo Y enamorarte sin que sientas miedo De entregarme tu amor en cada beso Porque solo estaría mi corazón Esperando para decirte quiero Ahora soy libre y quiero ser tu dueño Si eres la reina de mi corazón Pero no puedo hacerlo Y me da tristeza porque te perdí Otra reina en tu nombre Y en aquel castillo que hice para ti Y es difícil para mí Fingir que no me interesas Para verla ya feliz Y no causarle tristeza Ya no puedo permitir Que en mi rostro sea evidente Que estoy sufriendo por ti Que te quiero para siempre No sé qué será de mí Si ya no tengo tu amor Es difícil ya vivir Cuando llora el corazón Pero no puedo hacerlo Y me da tristeza porque te perdí Otra reina en tu nombre Y en aquel castillo que hice para ti Otra reina en tu nombre Y en aquel castillo que hice para ti Te gusta este té Que está bueno, ¿verdad? DJ Joao Si yo pudiera devolver el tiempo En cada pestaña en miles de besos No alcanzarían para decirte quiero También para hablarte de mi pasión Porque una tarde quedé sin aliento Cuando escuché de tus labios no puedo Quierarte porque tienes otro amor Quiero robarte un beso Para que así entiendas que siento por ti Quiero robarte un beso Yo te necesito para ser feliz Te he querido tanto que Hasta el amor me tiene celos Porque yo daría por ti Lo que soy y lo que tengo ¿Por qué no quiero? Porque no quieres ceder Por no hacer daño a terceros Sé que me tocó perder A la dueña de mis sentimientos No sé qué será de mí Si ya no tengo tu amor Es difícil ya vivir Cuando llora el corazón Pero no puedo hacerlo Y me da tristeza porque te perdí Otra reina en tu nombre Y en aquel castillo que hice para ti Pero no puedo hacerlo Y me da tristeza porque te perdí Otra reina en tu nombre Y en aquel castillo que hice para ti Pero no puedo hacerlo Y me da tristeza porque te perdí Estoy triste, no lo puedo evitar Si lo noto en tu voz Que te quieres marchar Será el final de una linda historia de amor En la cual soy perdedor Porque aún suspiro por ti Quisiera gritar mil cosas Quisiera sentir que tengo Las fuerzas para vivir sin ti Pero se escapa de mi mente Algo extraño y no puedo evitarlo Que es más fuerte que yo Ni nada puedo hacer Porque tú no me miras Me muero por tu amor Pero no entiendo por qué me lastimas Tu indiferencia cruel Maltrata a mi pobre alma No sé qué voy a hacer sin ti No sé, no sé, no sé Si tenga calma Será el final Si te vas de mí Si tú no estás Ya no hay nada Ahí será el final Si te vas de mí Si tú te vas Ya no hay nada Nada tendrá sentido Si no estás aquí Ya nada será igual Si tú te vas de mí Será el final Si te vas de mí Si tú no estás Ya no hay nada Ahí será el final Si te vas de mí Si tú te vas Ya no hay nada Ya no hay nada Lo más lindo que pude tener Sin duda eres tú No lo puedo negar Tú me enseñaste el verdadero amor Y ahora sí sé por qué No te puedo olvidar Quizás muchos labios he besado Pero jamás he logrado Sentir esa pasión Que me transporta a otro mundo Que invade mi sentimiento Me hace vibrar por ti Tal vez está de más Pedir que me perdones Lo sé mi amor Fallé Pero te pido Que no me abandones Nunca pensé querer Como te estoy queriendo Regresa pronto a mí Mira que estoy muriendo Mira que estoy muriendo Será el final Si te vas de mí Si tú no estás Ya no hay nada Y será el final Si te vas de mí Si tú no estás Ya no hay nada Y será el final Nada tendrá sentido Nada tendrá sentido Si no estás aquí Nada será igual Si tú te vas de mí Será el final Si te vas de mí Si tú te vas Ya no hay nada Y será el final Si te vas de mí Si tú te vas Ya no hay nada Y será el final Si te vas de mí Si tú te vas Ya no hay nada Y será el final Si no estás aquí Si tú no estás, ya no hay nada y será DJ Joan